Yo sé que en el paro me tiene mi idea porque a los que mandan no les caberé porque me pareciendo las fuertes aquellas de abrirme camino pa' ir a donde quiera porque no me han visto tan perla coyunta y andan oxicando a ser en medio un peso y saben de soberan que soy, duro y poca y no me asujen a ni un foreno mulero porque cuando tengo, me encanta veredad la santo derecho no más a lo macho aunque esa parada de esa mujer estar en mi chera aunque nadie creyba que hubiera gusano porque han competido de riñón cubierto pa' que no se leyen de un comesarito lo trato al mismo que el que solo tiene chiripa de bolsa pa' taparse el rabo porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanases que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplían porque a mi jurín se los he criado infieles aunque el cura grite que irán al infierno y digo ante cuadre que pa' nada sirven los que solo viven pirinchando al cielo porque cuando traje mi china pa'l rancho me he olvidado que hay jueces pa' hacer casamiento y que nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho porque aunque no tenga y hay de carmen muertos son más ricos que esos que ensanchan sus campos pagando en santo yo que tumba receta al pobre mío que ya lo pongo sin llanto por eso en el barco me tienen idea porque entre los héroes estorba un quebracho porque a tu y tu sueño le han puesto la marca y tienen envidia de ver el peor recano y a mi que me importa soy chunga en mi mirre o sigo a caudillos y en leche me atarazgo y voy por los ricos clarías de mi antojo y en aire preciso pasarme maquiano gracias gente será hasta la próxima si Dios quiere elegancia de los escenarios la historia viva con la calidad propia de los grandes cantores ¡Gracias!